Música Se estaba cayendo a pedazos este inmueble y por supuesto no generaba recursos ni para el Estado, pero mucho menos para la región. Al inaugurar el rescate de integración conjunto de la ex ascienda de Chautla, en su segunda etapa, el gobernador del Estado Rafael Moreno Valle dio a conocer que se invertirán 40 millones de pesos para la tercera etapa bajo el programa Peso a Peso entre el gobierno del Estado y la Federación. Esta segunda etapa que hoy estamos inaugurando formalmente, tuvo una inversión de 39 millones 936 mil pesos. Eso sin duda muestra el gran compromiso que hay por parte de mi gobierno, pero también de la Federación por rescatar nuestra historia. La antigua hacienda de Chautla cuenta con una extensión de 25 hectáreas, dos lagunas y un castillo estilo inglés. Con la intervención la hacienda cuenta con un campamento, habitaciones provisionales, sanitarios públicos, cocina y restaurante. El objetivo es convertirlo en un hotel de cinco estrellas con 30 habitaciones que reciba para el 2015 un millón de visitantes al año. Claro que vamos a estar promoviendo la ex hacienda de Chautla en el tianguis turístico. Es un espacio maravilloso. Ustedes como saben ya tenemos ahora campamentos, en este momento ya hay un campamento y eso ¿qué implica? Derrama económica. Quiere decir que los turistas que vienen aquí a Chautla están yendo a sus comercios, están comprando nuestras artesanías, están comiendo en nuestros restaurantes. Moreno Valle indicó que buscará mejorar los accesos a la hacienda por un monto de 200 millones de pesos para favorecer a los más de 28.419 habitantes del municipio de San Salvador el Verde. Con imágenes de Giovanni Palma, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.